Uno de los aspectos que ha llamado la atención sobre la vacuna contra COVID-19 es que se producen efectos muy diferentes, pero algunos más fuertes que otros. Al respecto, Federico Martinón, investigador clínico y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la OMS, explicó que hasta ahora no hay evidencia de que a mayor reacción de las vacunas, éstas tengan más eficacia. Y es que los efectos que presentan algunos vacunados dependen de varios factores, por ejemplo, el tipo de vacuna y también de las sustancias que utilizan para favorecer la estimulación del sistema inmune. Pero el especialista de la OMS detalló que la edad también influye en los efectos que causan estas vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Y es que entre las personas con más edad, las reacciones más molestas se han presentado con menor frecuencia.